Y después el investigador italiano realizó dos conferencias en la biblioteca del museo que habíamos visitado los primeros días que llegamos a la isla una conferencia en español y una conferencia en inglés para los turistas que estuvieran interesados en el tema fueron dos días y bastante gente Luego terminamos nuestra investigación, recopilamos todo, o sea, guardamos todo, recopilamos grabamos, sacamos fotografías, escribimos, escribimos textos y nos volvimos al continente en donde comenzamos con el diseño este es el que nos diseñó un tótem interactivo para poder mostrar esto a la gente de acá Entonces él nos hizo el diseño, ahí nos está mostrando el diseño hay que estar midiendo cuánto debía tener de altura y todo eso Después se armó todo, después de unir y venir de este color sí, de este color no que quiero más alto, que quiero más bajo, logró salir y aquí lo están armando Aquí se ve, este es el tótem que está allá abajo, después ustedes lo pueden ver Aquí está la parte de computadora que va en la parte de atrás del tótem tiene una pantalla táctil que es muy fácil de manejar y aquí le están instalando la computadora en la parte de atrás del tótem Y luego vino la inauguración vino el secretario ministerial de Cultura hicimos una inauguración afuera, al lado de la estatua del Moai que está afuera Ahí estamos cortando la cinta y aquí, este es el tótem interactivo Hay una pantalla táctil, usted puede entrar y buscar el idioma están siete idiomas y una vez que encuentre el idioma puede elegir entre siete canciones y dos belletas y la que usted elige se despliega sale la canción junto con fotografía sale la letra de la canción en el idioma que usted eligió y en el idioma original si usted quiere cantarla y si usted quiere saber qué significa cada canción mientras se van desplegando las fotografías que van junto con el proyecto Y eso sería todo En la parte de la música Ahora Tania va a hablar sobre lo que fue la parte de la fotografía ¡Gracias! 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 la cinta dura como hora y media la primera media hora es de música grabada en la iglesia después vienen las canciones y al final una leyenda de cómo se hace el Moai y cómo se votaron los Moai entonces por eso partimos en el lugar de la iglesia y quisimos hacer siempre este paralelo con las fotografías que encontramos las del lado de allá son las de Ferbermay y las del lado de acá son las que sacamos por el proyecto en la isla después fuimos aquí a la cartera del volcán tratando de tomar las mismas posiciones y si se fijan, por ejemplo en ese entonces ahí alguien acompañaba de guía a nuestro amigo Ferbermay miren aquí en el Moai grandote que está al costado también está la persona encima del Moai ahí llega a nuestro caballo y ese de ahí es Ferbermay aquí los fotografías de Orongo bueno, los pintantes pero aparte de lo de los pintados se ve cómo han estado erosionando incluso ahora nos dejaba pasar la corona y tuvimos que pedirle permiso al encargado que nos dejara por el proyecto especial llegar a sacar la foto esto ya aquí fue un tema cuando empezamos a encontrar a las personas estaba en una presentación en la biblioteca municipal entonces alguien dice oye, pero si es Germán Patetuki y una señora dice pero si es mi marido y la puerta la va, está ahí cerca de la caleta entonces nosotros empezamos a perseguir a la gente y la encontramos y alguien está acertado en sus ojos y de repente ve la foto y dice estoy mirando a mis orejas sorprendidísimo de las orejas que tenía y se reconoció fue tan simpático oye, esto quiero decir a todos muy amables o sea, él salió de su trabajo que estaba haciendo y se fue y se paró y se puso en la posición que le pedimos para la foto todos con mucha disposición lo mismo bueno, estas son las personas que encontramos aquí ya Lázaro Otu que estaba con la hija ya está viejito, viejito y ahí está no trabaja en español y acá esa de ahí es Blanca Pond Hill que estaba en Jarecoatiare Jarecoatiare que está el lugar donde van los ancianos y le hicimos la presentación a ellos le pasamos la parte de la misa la misma que le pasamos al sacerdote aquí cuando estuvimos conversando con Alberto Otus aparte de decirnos los lugares las personas donde los podíamos encontrar ellos querían participar mucho incluso reconocerse cuando Alberto insistía que era él el de las cosas y después ya se había mucho preguntarle a todo el mundo todos decían no, no, no si es el hermano es el hermano después bueno, ya no encontrábamos a las personas vivas pero sí a algún pariente o descendiente o queríamos encontrarlos porque aquí realmente no sé cuando nos presentaron a Juta era muy muy parecida detrás de los antíocos tiene hasta los mismos chinitos que tiene Eloisa después de aquí ellas son primas y ellas son hermanas y también se ponían en la posición por favor y la que viene de blanco que se ponga al lado de allá y no eran una foto eran miles así que muy con mucha predisposición todo estaba muy contento yo no sé si en realidad toman bien así todos los proyectos estaba contento porque era el proyecto que me llevaba Betty pero todo y participaba mucho en todas las actividades que hacíamos después ya totalmente nuestros ausentes pero tratamos de tomar las fotos aquí teníamos a Papiano y como anécdota era lo del barco que iba una vez al año con suerte y todos pendientes de cuando venía el barco y aquí tratamos de tomar la misma fotografía que estuviera el barco que ya es parte de cada día que ya que los miran cuando ven barco aquí en Janga Pico a la caleta aquí en un curato y aquí en una reunión que había con el administrador y estaba el padre Humberto Toro y aquí estaba el día el padre Bernardo déjenme leerles esto solo esta parte que es muy interesante para una serie de cosas que nosotros fuimos investigando porque en realidad fue un poco ir descubriendo o sea en nuestro primer nos encontramos con esta cinta y antes de desarrollar el proyecto vino el revuelo de la prensa y todo lo que era pero en realidad después que vino el etnomusicólogo australiano empezamos a darnos varios cuentos de varias cosas nosotros en la fotografía que van a ver más adelante aparecen unas viviendas unas casas que nos dijeron que eran los años de los fines 40 entonces en un principio casi pensamos que la cinta era de la época pero Dan Vendro ya entendido en el tema dice bueno primero esta esta Telefunkel es del año 67 así que o lo compró después de la cinta o por lo menos este no fue el equipo con que grabó la cinta después en la cinta aparecen unas canciones que hicieron a razón de Geyerdal y que son eso dicho está hecho en el 55 entonces ya la cinta ya no podría ser del 40 porque la historia que contaba la habían hecho en el 55 entonces él empezó a descubrir varias cosas de cómo podría haber sido el tema de la cinta y nosotros apoyando con lo que podíamos encontrar con el tema de la fotografía que eran estos dos álbumes que nos acompañaban a la colección que tenía aquí Fritzfeld del Mar entonces es que me le dio el estarrate de la Sociedad Amigos de Isla de Pascua que él era el tesorero de la sociedad y aparte ese tesorero era el que le tocaba viajar mucho a la isla para concretar en el fondo lo que quería hacer la Sociedad Amigos de Isla de Pascua bueno este es un informe que es su presidente que es Humberto Molina Luco que en ese entonces era el intendente de Valdez entonces este informe es de la memoria entre el 47 y el 50 y dice invitado por la Armada Nacional he realizado dos viajes a Isla de Pascua uno en diciembre de 1946 y otro en enero de 1949 dos fechas que me entregan esta información después cuando nosotros empezamos a descubrir las cosas con este dinero se han levantado tres pabellones modernos para los enfermos de estos tres pabellones uno fue destinado a los lucrosos crónicos otro a los incipientes mujeres y el otro a los incipientes hombres con anexo a nuestros áreas nos terminaba la construcción de la cocina central y de la lavandería para los enfermos durante el viaje de septiembre de 1947 de nuestro tesorero el señor Federico Fernández Mayer que es un distinguido ingeniero agrónomo bienes se hicieron las primeras plantaciones a experimentar otro tema que nos dio pista para nuestra fotografía para terminar y cumpliendo con el acto de estricta justicia debo dejar constancia que el alma de nuestra sociedad su más abnegado y entusiasta colaborador es nuestro tesorero señor Federico Fernández Mayer distinguido ingeniero agrónomo doctor en ciencias económicas y arqueólogo titulado de bien aprovecho esta ocasión para presentarles nuestro profundo agradecimiento por su labor tan abnegada y efectiva en obsequio de muchos compatriotas que habitan en nuestra lejana soberana y misteriosa isla de paz esta labor filantrópica suya es maldita de aplauso si se considera que el señor Fernández Mayer no es chévere Humberto es un poco que siente la sociedad viva de la paz bueno esto es un poco va a ir contando lo que estuvimos viendo en la fotografía teníamos esta construcción que ha salido de nuestra parte y ha conocido ese de papá de la bestia ese de papá de Jauá con las motas que para ella eran muy conocidas sobre Concepción y sobre Margarita después teníamos las fotografías que yo definitivamente odio eran en el cruzario con los niños en el cruzario tratamos de tomar unas con el ángulo de hoy en día pero empezó a pasar que en el fondo no era la misma construcción ni a la gente que le presentaba no nos reconocía todas las cosas entonces ¿por qué? porque después cuando leímos lo del texto claro eran tres pabellones más cocina la bandería y había uno que de certón nadie lo conocía y decía no, no, no eso tiene que ser otro lado en la caleta en jangapico daban distintos lados bueno cuando ya nos pusimos a hablar con algunas otras personas empezamos a descubrir el tema yo había leído justo lo hongo que el tema que hablamos la semana pasada y ahí Rafael no, Alfonso Ramos dice que bueno después de lo de la revolución había sido tan tremendo era como una herida de dientes este tema de la lepra que derribó el leprosaje eso dice en el escrito entonces nosotros teníamos esto claro y ahí vimos y por eso no reconocía porque la gente no la gente más joven que la gente